Elante de miel es la abuja del reloj Cuando un río se hace mar, con más nada no lo podrá cambiar Nadie podrá pedir que no creen Ya no posar y concretar Ningún color puede surgir Nadie podrá pedir que al amor Que no sabe de prestigio ni color No podrán parar Entre los tiempos del divino heredero Hasta la época de locos rock and roll En la curera de caderas Que no la mujer fue tan Ya no me levantó Y desde entonces no puedo parar Y digo loco que bailamos es el rock and roll Porque sigo de chiste que me confundan los delitos No puedo parar No podemos resistirnos más Es horrible que nos lleva la felicidad Y acudimos al combate de sensualidad Y ya No puedo parar Y desde entonces no puedo parar Y digo loco que bailamos es el rock and roll Porque sigo de llena donde me vas a sanar De vivir No puedo parar 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 No puedo parar